Si tu horno es a gas, que comúnmente tiene mucha fuerza, que te cuesta controlar la temperatura exacta, déjale este bordecito, que se va a tostar de más, pero después de cocción se lo sacás para que tu tarta no se queme, porque es una tarta que lleva una cocción prolongada. ¡Sí! Madame Papin tiene mucha cancha, tiene mucha escuela, tiene mucha experiencia, entonces va, hace así, lo prende, ¡pum! Y explotó. Atenti, si tirás botellita, siempre para adelante. Cocineros Argentinos, domingo a las 14.30, Televisión Pública. ¿Y nosotros? ¿Cuándo nos casamos? ¿De quién te enamoraste? No, pues de mí no, vos querés que yo sea otra persona. Una relación se puede construir, pero el amor... ¿Está o no está? Solos en la ciudad, sábado a las 22. Estreno. Aguante el cine en la Televisión Pública. Vuelve el raíz más exigente del mundo. Vuelve el Dakar a la Televisión Pública. Seguí la participación de los pilotos argentinos y reviví los mejores momentos. Con la conducción de Raúl Barceló. Este sábado, entras noche a la una, por la Televisión Pública. Vuelve el ácidos Mundo. A la Televisión Pública. Gracias.